Música Quiero aprovechar un momento para hacer el llamado al pueblo de Marinas para que continuemos en esta lucha por la ayuda humanitaria Es necesario, es una necesidad, es un clamor, es una petición del pueblo por la carencia que hay de medicina Hay que ir al hospital, hay que ir y visitar a muchos enfermos que no tienen, que carecen de los recursos económicos para comprar la medicina Para muchas enfermedades crónicas que padecen y que se mueren de los compatriotas y de los paisanos varíces Yo le hago un llamado a todos los gremios A todos, a los gremios de educadores, a los profesores, a los dominados, a los jóvenes universitarios, a las universidades, a los médicos, a los ingenieros, a los licenciados, a todos los miembros, a todos los miembros Para que todos aportemos esta idea, la finalidad de que más temprano, de tarde, consigue esta ayuda tan anhelada, tan deseada por nuestro mundo Y que debemos apoyar la iniciativa que tiene la Iglesia Católica Para que a través de los organismos se pueda llevar toda esta ayuda humanitaria tan necesaria por el pueblo de Marina Que necesita y que aclama y pide al pueblo de Marina Eso, si no, es una sola enfermedad, es una sola necesidad Entonces yo le hago un llamado, generalmente, de que no, 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 no decaernos Y seguir, y apoyamos, de que en cualquier momento haya ese acuerdo nacional Para que esta medicina llegue a salvar vida Porque lo que queremos es que se salven de la vida Y que lo contamos, no muera de las que muchas veces ha sucedido Porque cuando hay una medicina, mueren muchísimo en su lado